En los años de mi sana infancia Conocí a una joven que me robó el alma Conocí a ella pase horas felices Que nunca en la vida yo podré olvidarla Yo pensaba casarme con ella Y a buscar fortuna a otra tierra me fui Y la noche la paso pensando Y en mi pensamiento yo decía sí Cuando vuelva de nuevo a su lado Sé que muy contenta me recibirá Y con el dinero que ya tengo ahorrado Muchas cosas lindas le voy a comprar Hoy que vengo y la encuentro casada Que veo que la ingrata no esperó por mí Tuve tantas ganas como de matarla Pero me resigno La vida es así Cuando vuelva de nuevo a su lado Sé que muy contenta me recibirá Y con el dinero que ya tengo ahorrado Muchas cosas lindas le voy a comprar Muchas cosas lindas le voy a comprar Hoy que vengo y la encuentro casada Que veo que la ingrata no esperó por mí Tuve tantas ganas como de matarla Pero me resigno La vida es así